Hablemos de Modi, Three Days on the Wing of Madness La película dirigida por Johnny Depp Me ha llamado muchísimo la atención que tenga tantos productores ejecutivos esta película Es que hay más productores ejecutivos que miembros del reparto O sea, es una locura, igual hay más de 30, es una cosa increíble Bueno, la película la verdad es que no me ha funcionado Me parece que es una mezcla, un tono indescriptible Porque por un lado quiere ser un asunto dramático, no un tema biográfico De un artista de hace 100 años en París Una época donde los artistas florecían en aquella ciudad Bueno, todo muy vanguardista Sin embargo, también es una comedia con escenas absurdas Porque se mezclan un par de amigos que tiene el protagonista con un montón de escenas Que además, igual una puede funcionar Pero si una de cada 10 funcionan, pues en fin, la cosa no va bien Entonces me ha parecido que mezcla muchísimas cosas Incluso estilos, o sea, tiene visiones que no se explican Quiero entender, porque más o menos si te informas puedes comprender Además el personaje protagonista, pues está mal de salud, etcétera Pero en cualquier caso, no tiene por qué informarlas O sea, no tiene por qué explicar qué significa Pero, ¿por qué pones esas visiones ahí? Y luego pasas a unas escenas simulando cine mudo ¿No? De repente pasas al final a una escena como de un videoclip Es muy diferente Y no solo hablo ya del tono Sino en general de cualquier cosa en la película Porque mezclando tantos estilos, tantos formatos Al final parece que estás haciendo como Varias cosas que se van uniendo Pero ¿dónde está el resultado final? ¿Dónde está la mezcla que funciona? A mí no me ha llegado en ese aspecto No he podido conectar con ella Tiene momentillos en los que dices Bueno, esto está bien dirigido Está mejor escrito Es una conversación que empieza a subir un poco Y de repente se va a otra cosa Que no funciona en absoluto Entonces, la verdad es que es difícil valorar A Johnny Depp como director Porque no sé hasta qué punto todavía Ha estado involucrado más allá de la dirección O sea, solo ha sido un director de un proyecto O se ha involucrado más para participar Incluso en otras áreas Es decir, ha sido un encargo O es un proyecto apasionado Que él quiere hacer desde el principio No lo sé Entonces, ya veremos lo que nos cuenta En cualquier caso Desde luego que me ha dejado con esa sensación Con un sabor de boca mixto Que dices Bueno, desde luego A mí no me ha gustado Pero aún así Podría haber sido mucho más ¿No? Dices, tenía potencial la historia Bueno, igual No estamos hablando de una de las personas más conocidas Pero da igual Porque si tú cuentas esto de una manera adecuada Puedes hacer interesante Casi cualquier historia Cualquier historia es digna de ser contada Si está bien contada Entonces, tengo esa sensación Como digo De que podrían haber sacado mucho más jugo de la película Y me da la sensación De que esa mezcla de formatos y de tonos Pues no favorecen a la cinta Todo lo contrario La perjudican Porque si tú te You commit O sea, si tú te centras en una cosa concreta Y dices Voy a hacer esta historia Voy a centrarme en este asunto de su vida Y voy a seguir este estilo Puedes hacer diferentes tonos en diferentes escenas Lógicamente para que la peli funcione Pero sigue siendo una pieza que tiene coherencia Y aquí la verdad es que Se deshace un poco Es como un puzzle que Tiene muchas piezas Pero que son diferentes Entonces no encaja ¿No? Es una pena Pero así ha sido Seguimos Gracias Gracias